¿Sabías que debes avisarle a tu gato cuando salgas de casa? Hola Lolo, te quería avisar que voy a ir al súper porque ya no hay croquetas, ya no hay sobres, ya no hay premios, ¿ok? Y también voy por agua, por papitas y por cosas para el cajón de los antojos, como de que no, claro que sí, muy importante. Pero bueno Lolo, ahorita regreso, no te vayas a ir, no vayas a hacer una fiesta con el Sonic y con el tiburón, por favor, compártense. Y pues nada, ahorita vengo Lolo, te amo mucho. Miren nomás amigos, se están limpiando la ventana y Loloberto ahí está de metichón, Lolo, vente para acá Lolo. Los vas a distraer con tu belleza Lolo, te pasas en serio, ¿eh? Ve Lolo, qué metiche eres Lolo, te pasas en serio, te pasas en serio, Lolo, ¿eh? Lolo tiene su cama, una guarida secreta, una canasta con su tiburón, un sillón completo y se le antoja acostarse en mi ropa, amigos. Lolo, ¿te pasas en serio? Yo creo que tú eres igual que la Fabiana, Lolo, ¿eh? Lolo tiene su canasta, su transportadora, su habitación principal, su rascador, su tapete que se adueñó que habíamos comprado para el baño, otra recámara, otra recámara, otra recámara, un juguete y está sentado en el piso. ¿Te pasas, Lolo, en serio, de ver? ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, qué es eso, Dios mío! A ver, vamos a ver, ¿qué es eso? ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, ya sé, Lolo! ¿Te pasa, Lolo? Ya me habías asustado, yo pensé que era una rata. Amigos, lo mejor de vivir solo es tener privacidad, nadie te está checando el celular, ni... ¡Ay, Lolo! ¿Qué andas haciendo, Lolo? ¿Te pasas en serio? ¿Qué son mis conversaciones, Lolo? ¿Te pasas? ¿Respeta mi privacidad? Lolo Berto. Lolo Berto. Vamos a ver quién soy de mi grupo de amigos, dice que soy el... La loca de los gatos. ¡Lolo, ¿te pasaste? Y tú, como si nada, Lolo, ¿te vale que a mí me digan la loca de los gatos? ¿En serio te pasas, Lolo? ¿Por qué no eres un gato normal? Hoy presentamos... ¡Lolo no sabe abrir la puerta de su casa! ¡Es para el otro lado, Lolo! ¿Te pasa, Lolo? ¡Es para el otro lado! ¡Te estoy diciendo, Lolo! ¡Lolo! ¡Ah, ya, Lolo, ya, Lolo! ¡El Lolo! ¡Mira, Lolo, tu agüita! ¡Ven, Lolo! ¡El agua de Lolo! ¡Las croquetas de Lolo! ¡El primo de Lolo! ¡El amigo Sonic de Lolo! ¡Uno de los papás de Lolo! ¡El otro papá de Lolo! ¡Y el Lolo! ¡Lolo! ¡Lolo! ¡Estoy trabajando, Lolo! ¡Y estás escribiendo, ñi, 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 ñi! ¿Qué pasa, Lolo? ¡Eres igual que la Fabiana de veras contigo! ¡Yo creo que es personal, Lolo! A ver, Lolo, responde a eso. ¡Ja!